¿Qué es la señora de Arma de Fuego? Luego se da la fuga. En periodista chubutense entre Alén y Villarino, el oficial de servicio, el oficial principal manquín con el chofer, observan a una persona de similares características que corría en dirección hacia el centro, lo cual, bueno, detienen al patrullero, le dan la voz de alto, este sujeto hace caso omiso al pedido de la policía, inclusive se da vuelta, cuando se da vuelta extrae entre sus prendas un arma de fuego, y efectúa un disparo hacia los uniformados. En consecuencia, el oficial manquín, que era el que lo seguía atrás, recibe un impacto de bala en su muñeca derecha, aún así continúa la persecución con este individuo y repelen la agresión, tanto él como el otro efectivo policial. Bueno, como consecuencia de ello, se origina un intercambio de disparos entre ambas partes, resultando lesionado en principio el oficial y esta persona que recibe un impacto de bala a la altura del cuello. El oficial a esta hora es trasladado a un sanatorio privado y la otra persona continúa en el hospital en estado grave, reservado, ¿no? Estado de grado reservado, en principio se hablaba de una muerte cerebral, pero parece ser que ha tenido una evolución favorable este sujeto al individuo. Hasta ayer teníamos el informe médico que presentaba muerte cerebral, hoy en día el parte médico es otro, más alentador, y en horas del mediodía vamos a tener otro parte médico. ¡Gracias!